...quiere internarse, no le permite la marca del jugador González y se apoya con el flaco Ceballo y lo mira en la mitad de la cancha aquí se suma al ataque el León Luis Fernando buscando al Cuco Angulo, lo baja el Ceballo, está habilitado, Bolaño, Bolaño ¡Gol! ¡Del Bombillo! La hicieron rapidito, tú la creaste Carabalí, tú mismo la definiste y hace que se levante la parroquia en su diploma y celebra la primera conquista de Brian Carabalí, que devolución del Cuco, la baja Ceballos Bien habilitado El pase es bueno para Brian, que ingresa de remate cruzado y de zurda, le pegó Brian, nada que hacer, gol y cochea El Bombillo comienza a ganar el partido en el Estadio Campbell, vívelo, disfrútalo, celébralo Y cuando se cumplía minuto 35, llega el primero a favor del club que suene Melec, un zurdazo al palo derecho, comenta Fabricio Salcedo Bueno, gol del club por Melec, me parece que es merecido, ¿no? Porque si analizamos lo que ha sucedido hasta el momento en el partido, Melec ha sido más Por ahí con ciertas imperfecciones, por ahí equivocándose en el último pase Pero creo que es merecido el gol que consigue Melec, ¿no? Gran pase por parte de José Francisco Ceballos al vacío, ¿no? Bien habilitado, pero bien habilitado el señor Brian Carabalí Ingresa al área y manda un zurdazo No la vio nunca el arquero Goicochea Ya gana Melec 1 a 0 aquí en el Estadio Campbell Y con esto, vea, por lo menos asegura el segundo lugar repechaje de la Sudamericana Gracias por ver el video